En el marco de la inauguración de la placa que reconoce al río Amazonas Bosque Tropical como una de las siete maravillas naturales del mundo, el presidente Ollantumala anunció el proyecto para construir un museo amazónico nacional, a fin de poner en valor la región amazónica del Perú. En ese sentido, comprometió al presidente del Congreso, Víctor Isla, y al jefe regional, Iván Vázquez Valera, para apoyar la mencionada iniciativa. El congresista de Gana Perú, Rubén Condori, pidió disculpas por marcar en la votación de su colega Rosa Mávila en el último pleno, cuando se debatía si el Congreso otorgaba o no facultades legislativas al Ejecutivo sobre temas de seguridad. Sobre la posible sanción de la Comisión de Ética, Condori señaló que asumirá su responsabilidad y reiteró que no hubo malicia en su actitud. La Pontificia Universidad Católica del Perú, por medio de su rector Marcial Rubio, ratificó su posición respecto a mantener sus títulos como pontificia y católica. La identidad católica no es un tema de documentos y sellos, es una forma de comprender la vida. Asimismo, esta posición fue respaldada por la Asamblea Nacional de Rectores. La Segunda Dirección Territorial Policial en Chiclayo creó la Unidad de Protección de Obras Civiles, la cual está integrada por 100 agentes que brindarán seguridad en las obras para evitar la muerte de más obreros. El Euterio Díaz Pérez, director de la Región Policial Norte, manifestó que la unidad fue creada con el fin de ejecutar operaciones policiales de manera permanente en las obras de construcción civil. El vicepresidente de búsquedas de Google informó que se introducirá un cambio para proteger los contenidos con derechos de autor. Esta misma semana podrán notarse los resultados, pues se buscará dar una posición más destacada a los sitios que ofrezcan contenidos legítimos. De esta manera se adiciona un ingrediente legal a una fórmula que hasta ahora se ha guiado por un criterio estrictamente científico. El Euterio Díaz Pérez